Atención para Alexis Vega, control para el pecho. Alexis, César con encima dos. Alexis, va a buscar fondo de corredor. Ya se frenó, saca centro, manchón de penal, la buscaba Armeño. Se cruza la defensa, Fernando Beltrán toma el rebote. Sigue Guadalajara al abordaje, sigue el Nene, el Nene. Ahí está el disparo, manda aquí, manda aquí, manda aquí.